La música que amamos, la que estamos escuchando, pero solo con ustedes mis amigos, conversando. Que puedo andar por el mundo y llenarme de distancias, andar tan lejos a veces donde la vista no alberga. Pero los ojos que tengo para ver a mis amigos, yo no los tengo en la cara. Miran, miran desde los recuerdos y a través de la nostalgia, y miran aunque no vean estos mis ojos del alma. Que no vengo alguna vez, que me estarán extrañando, igual que yo extraño a ustedes. Pero en noches como esta estoy impagable con mi ingreso. Excelente, José. Excelente. Excelente, bro. Excelente. 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 ¡Gracias!